...prefiera, cuento 13, arrancan los 60 segundos. ¡Una bulla, familia! ¡Uno, dos, tres! Haremos una fiesta, la orquesta va a tocar Con su ritmo candente que nos pone a bailar Cantando bulla, un sábado feliz Versos bonitos, un sábado feliz Con la familia, un sábado feliz Es pura vida, un sábado feliz Llegó el fin de semana y me quiero divertir Salir con mis amigos me siento muy feliz Haremos una fiesta hasta el amanecer Bailando sin parar en una discoteca Bailando cumbia, un sábado feliz Allá en la playa, un sábado feliz O en la montaña, un sábado feliz Es pura vida, un sábado feliz Todos los sábados hay un motivo Para disfrutar con su familia en el hogar O donde quiera que tú estés Habrá alegría por doquier En sábado feliz Con su familia y tus amigos vas a disfrutar Sábado feliz Concursando y participando desde tu hogar Sábado feliz Todo Costa Rica con teléfica siempre está Sábado feliz Feliz, feliz Todos los sábados feliz Vaya Si en la casa estás, ya sabes qué hacer En tu televisión tendrás que ver El único programa que te hará disfrutar Es sábado feliz Llegando a tu hogar Solo aquí por